Oh, es que quiero entender mis emociones, quiero saber por qué siento como... Vamos primero, back to the basics. Tenemos unas cosas que se llaman emociones. Ok, ¿y qué son las emociones? Son estímulos de respuesta ante otros estímulos que pueden ser externos o internos. Son respuestas a las cosas que pasan allá afuera o aquí adentro, en nuestro propio ser. Son respuestas. Oye, esto no me gustó. Esto sí me gustó. Es una respuesta. Es un estímulo que se genera tras percibir algo que estaba pasando allá afuera como hace frío. Y me pongo de malas porque hace frío. O pensé que puedo reprobar el examen y me pongo de malas porque estoy pensando algo. Un estímulo interno, un estímulo externo va a generar una respuesta emocional. Pero siempre el conocimiento va de lo general a lo particular. De lo grandote a lo chiquito. De lo que nos pasa a todos a lo que me pasa a mí específicamente. Entonces, cuando te dicen, conócete a ti mismo, hay cosas básicas que te tienes que conocer. Anatomía básica. Fisiología básica. Psicología básica. Finanzas básicas. Lo básico, lo que todos tenemos que aprender.